ok estamos aquí está la huevo de rey estamos aquí buscando la casa de rey que me dijeron que era por aquí porque la gente dice que si él tiene huerto o no así es que voy a buscar a rey por aquí mira rey encontré tu casa me contaron donde era y vine a ver si tenía huerto aquí el rey de los huertos te dice de verdad viendo a verme dijeron que era tu casa aquí quería ver si tenían huertos de verdad que tú tienes aquí que estás haciendo sembrando en casa de gero cuchillo de palo pero eso no va conmigo yo tengo mi huerto aquí aquí ahora mismo estaba sembrando las lechugas que acabo de cosechar sustituyéndolas por otras estas son lechugas rojas tienes aquí un montón de técnicas que tú mismo nos enseñan en el huerto allá en río piedra recuerda que hemos enfatizado siempre que los huertos son necesidad y hay que estar preparado en estos momentos difíciles que pasó puerto rico pues nosotros recomendamos los huertos y pues yo siempre tengo el mío nítido demostrando que si yo lo puedo hacer tú lo puedes hacer también verdad yo veo que tiene figuras geométricas tienen composta y muy bien y qué más tienes por aquí damos dame un tourcito para que la gente lo pueda ver ahora mismo tengo diferentes sistemas de producción una de las maneras que tengo son los tiestos como puedes observar por aquí cierto que siempre las plantas aromáticas y algunas hortalizas las siempre en tiesto puedes observar en figuras geométricas en este caso pues las están hechas en cemento triángulos cuadrados gestángulos tiene huertos levantados del suelo van con levantado del suelo si te puedes fijar por aquí pues tengo los huertos los huertos verticales que siempre hemos enfatizado para espacios pequeños y muy fácil de trabajar porque verdad aprovechamos el espacio verticalmente esa riva fíjate acá diantra sí vamos por allá camírate para allá para ver eso para que veas esto tengo aquí la batata qué batata es esta tengo 7 variedades de batata aquí pueden observar diferentes tipos de lechuga recuerda los bancos que hemos siempre existido que son bancos que son unos mejores sistemas de producción porque uno trabaja más cómodo acá tengo otros tipos de batata después de huracán recuerda que habíamos recomendado que hay que sembrar batata verdad porque es un cultivo que es bien fácil de producir y rápido nos da carbohidratos y pues como estamos ya en una temporada de huracanes puerto rico no quiere sufrir más pues nosotros lo primero que hicimos fue sembrar para si acaso viene septiembre pues poder tener entonces patata aunque sea sea que esa patata están ready ya mismo para para septiembre fueron programadas se sembraron de manera hasta que cuando llegue septiembre que es la temporada de huracanes pues nosotros pudimos cosechar ok seguro entonces tienen lechuga aquí que va a reemplazar ya mismo entonces otro sistema que tengo por aquí que aprovechamos la verja que muchas veces no la verja o cualquier pared de la casa si recuerda que no se puede no se puede aprovechar pero fíjate como preparamos una jardinera por aquí sí que puede sembrar ahí wow tremendo entonces aprovechas el espacio wey tremendo tremendo ya y oye son casi las son las dos ya tú comiste no es como mío pero compadre usted siempre llega por aquí usted llegó aquí como desapercibido y sin avisar pero como como todo típico puertorriqueño pero pero fíjate lo bueno que yo tengo que tengo un fogón ahí tengo un barbecue que podemos bregar con todas las cosas del huerto y cocinar de algo de veras con todas las cosas del huerto tremendo mira este vamos a hacer algo este vamos a ya mismo acabar el facebook live y eventualmente vamos a dar un tour page bien más rápido y entonces vamos directo a ver un poquito más de los cultivos y eso lo grabamos para poderlo sacar en facebook bueno en composta pr un poquito más tarde está bien hacemos eso tremendo perfecto pues miren este el huerto de rey así es que no es no es como la gente piensa que como en casa de herrero cuchillo de palo aquí no es rey tiene tremendo huerto aquí así es que bien bonito en una urbanización y es lo que típicamente queremos tener para poder tener comida abundante en la casa así que aquí podemos ver nuevamente todo lo que tiene así es que pues los dejo y aquí tenemos un un limón tremendo en tiesto así que los dejo y luego esperamos grabar un poquito más del huerto de rey y las compostas etcétera para entonces poderlo llevarle a través de composta perro un poquito más de información que tengan buen día